¿Qué tal amigos? Un placer estar nuevamente con ustedes, trayéndoles su programa Una Hora de Salud con Kani, su servidora. Y hoy tal pareciera que vamos a presentar una especie de ensalada. Agradezco mucho las llamadas que me han hecho, las sugerencias y aunque me han insistido mucho sobre tal o cual tema, pues solamente un tema tratamos cada vez. Sin embargo, hoy hemos puesto juntos lo que es la caída del cabello, lo que es el problema del nervio siático y lo que es el problema de la piel. Esto con mucho gusto para ustedes que tanto me han insistido en ello. Así que vamos a hablar un poquito de cada cosa, las causas de tales problemas y cómo corregirlo. Para empezar, vamos a decir que es muy importante nuestro sistema circulatorio, el torrente sanguíneo, que cada parte de nuestro cuerpo, donde quiera que uno pique, pues podemos tener la sangre, podemos ver la sangre. Y la sangre es la que se encarga de acarrear nutrientes a cada parte de nuestro organismo. Igualmente, hay ciertos conductos que acarrean todo el tóxico también fuera del cuerpo, ya sea a través de la orina, a través de la piel, a través del excremento, pero sale todo lo que el cuerpo no debe mantener adentro. Ahora bien, cuando una persona está experimentando caída de cabello por lo regular, piensa luego en algo que pueda ponerse por encima. Busca shampoo, busca condicionadores, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos una muy buena alimentación. Necesitamos saber lidiar con el estrés, lidiar con la vida diaria, no darle tanta importancia a las cosas que suceden día con día, especialmente cuando se trata de situaciones o un estírale y aflójale con la misma familia, porque esto nos consume, nos acaba. Y esto es lo que hace muchas de las veces que nuestras glándulas suprarrenales se carguen tanto que ya no nos ayudan. Entonces, cuando el estrés hace mella a nosotros, es muy fácil soltar el cabello porque va afectando nuestras glándulas, especialmente la tiroide. ¿Y por qué se afecta la tiroide? ¿Por qué no se afecta otra glándula cuando estamos estresados, cuando estamos molestos? Esto se debe, amigos, a que no hablamos, no hablamos. Entonces, afectamos a la glándula. En otras conferencias hemos dicho la importancia de comunicarse, de decir qué nos gusta o qué no nos gusta, que no hay nada de malo en ello, pero por quedar bien, porque no haya un problema aquí, porque no se suscita esto acá, nos guardamos todo. Vamos afectando las glándulas, en este caso tiroide, y se nos empieza a caer el cabello. No se trata aquí de ponerse un champú, ponerse, no, se trata de algo interno. El problema viene de adentro. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es tratar la tiroide, tratar de hacer ejercicios, ejercicio para relajarnos, y tratar de saldar cuentas con quien tengamos cuenta, y no me refiero económicamente, me refiero a inconformidades. Casi siempre tal pareciera que le tememos a la pareja o al hermano, a la hermana, a la suegra, a la madre, al padre, al hermano, a quien sea. Esto no está bien. Vivimos en un mundo donde tenemos todo para ser muy felices, y siempre por ideas o por creencias, diferentes creencias, es que se dan estas situaciones. Todos hemos crecido en una forma diferente, o los hogares tienen sus propias reglas, y cada quien es diferente. Aún en la misma familia, entre hermanos y hermanas, somos creados por los mismos padres, sin embargo, somos diferentes. Entonces, hay que aprender a respetar el punto de la otra persona, respetarlo. Esto no quiere decir que no podemos disentir. Si no estamos de acuerdo en que camine desnudo por la casa, habiendo otras personas, obviamente tenemos que hablar, tenemos que decir que esto no está correcto, que hay que respetar reglas, etcétera, etcétera. Si empezamos a aclarar todo esto, van a notar ustedes que el problema se empieza a desaparecer. Ahora, hay una hierba excelente, una planta del mar excelente, que ayuda a que el cabello se crezca, se detenga y salga. Todo el cabello que se ha salido, sale de nuevo. Esta planta se llama kelp, es excelente. Y usted la puede usar, si es de la compañía que nosotros manejamos, que es la que conocemos, que es Nature Sunshine, usted la puede usar con mucha tranquilidad, ¿sí? Y usted va a ver los beneficios de ello. Ahora, si usted está tomando esa planta y todavía hay caída de cabello, tendría que darme una llamadita y si vive en el área, pues visitarme y con gusto podemos revisar qué es lo que está pasando. Por lo regular, cuando la caída de cabello es tan solo un desbalance de tiroides, se corrige muy fácil con esta hierbida que estamos diciendo y una fórmula también que tiene esta compañía que es bastante buena. Y el problema se desaparece. O sea, manejar el estrés es importante. La vida es más bonita de lo que nosotros imaginamos y los problemas no son tan grandes, tan monstruosos como nosotros los vemos. A veces nos ahogamos en un vaso de agua porque son diferentes archivos que están abiertos aquí, ¿sí? Que si tenemos que ir al correo, que si tenemos que pagar esta cuenta, que no hemos pagado la renta o el pago de la casa, el pago del carro, la colegiatura del niño, etcétera, etcétera. Son muchos archivos abiertos. Entonces, si nosotros no tenemos disciplina y no vamos dándole día a día la solución a cada cosa, se nos amontona todo, ¿sí? Entonces, si hay una factura que nos ha llegado de teléfono, por ejemplo, y vemos que no está correcta, no hay que dejarla a mañana y mañana y mañana porque se juntan los otros pendientes y se va haciendo nuestro problema bastante grande, aunque no lo sea. Así es que hay que aprender a resolver, ¿sí? Entonces, para la caída del cabello es muy sencillo corregir. Hay personas que enseñan círculos grandes, ¿sí? O pedazos grandes donde se ve que está liso ya de tanto que se cayó su pelo. Entonces, cuando llegan a la oficina me dicen, no, pues ya me dijeron que eso ya se cayó, que ya no va a salir porque es una enfermedad. No abracen, no abracen un diagnóstico, no abracen un problema de salud. Aquí está todo y ustedes pueden corregir lo que sea. No importa qué tan grave sea la situación, ustedes lo pueden corregir. Así que, ¿quiere que tener de nuevo su cabello bien, lleno de vida? Hay que pensar positivo porque se puede corregir. Entonces, espero que respondí su pregunta a la persona, Alicia, que me llamó y le agradezco mucho su insistencia porque pues eso nos hace a nosotros llegar hasta acá, ¿sí? Hacer este programa para ustedes. Al muchacho que nos llamó, Sergio, que nos llamaste con el problema del nervio ciático, dices que tienes meses tomando medicamento para el nervio ciático. En otras conferencias hemos hablado del nervio ciático y por qué se da el problema, por qué el dolor. Y hemos dicho que tiene mucho que ver con tus riñones. Tú no tomas agua, seguramente que no estás tomando agua. En la primera ocasión que hablamos me comentabas que tomabas más soda que nada. Los riñones, cuando no están haciendo un trabajo correcto, cuando no están filtrando, todo lo que se va acumulando, se va fermentando, va produciendo ese tipo de ácido. Por eso se le llama ácido úrico. Es un tipo de urea que se da, que se forma. Y eso inflama. Y cuando inflama, pues causa bastante dolor. Ya sea en la cintura, ya sea en la pierna, ya sea en el tobillo. Y todo esto se torna también a lo que se le llama gota, cuando duele bastante el dedo, el dedo gordo del pie, o puede doler el tobillo, el dedo chiquito, que es bastante doloroso, pero no es otra cosa que ha sido acumulado. Y todo eso se puede corregir en corto tiempo. No necesitamos meses para arreglar el problema. Es cuestión de tomar los nutrientes necesarios para sacar el ácido úrico. Ahora, si hay estreñimiento en la persona, si estreñimiento, o sea que no haga del baño las tres veces al día o dos veces al día, o que haga pero hace muy poquito, no vacía todo como debe de ser, todo eso, amigos, que se queda acumulado en las paredes de intestino, se fermenta. Y acuérdense que en la gráfica que enseñamos, donde está conectado todo lo que es el intestino al hígado, entonces todas esas venas y arterias recogen tóxico que pasan a la sangre. Y esa sangre, como dijimos también, entra al riñón para limpiarse, para filtrarse. Y entonces el riñón va quedándose, si usted no toma agua, va quedándose con todo ese peso. Y claro que tarde que temprano, pues vamos a ver las consecuencias. Necesitamos ser un poquito más responsables con nuestra salud. Comer bastante fruta, bastantes verduras. Las personas que mantienen este problema seguido, yo les aconsejo a tomar la vitamina C. La vitamina C da mucha elasticidad al tejido, ¿sí? Y ayuda que no se, que cualquier sedimento que no se haga duro, sino que se disuelva, que salga. El estar comiendo mucho alimento seco no es conveniente. Los caldos son muy apropiados, porque el caldo tiene todo el nutriente de lo que usted cocinó, ya sea pollo, pescado o carne. Tiene todo el nutriente. Lo que es, vamos a decir, la proteína que nosotros necesitamos, pues tiene una fusión muy importante en todas las células del cuerpo. Entonces, queremos corregir el problema, queremos quitar, por ejemplo, este problema del nervio asiático. Necesitamos, aparte de alimentarnos bien, tomar los nutrientes para sacar el ácido úrico, tomar el agua necesaria, que son cuatro botellas de 16 onzas al día, ¿sí? Por lo menos, eso nos va a ayudar a limpiar la sangre. Hemos dicho hasta la saciedad, que el 70-80% de nuestra sangre es agua. Entonces, si no tomamos agua, pues no vamos a mantener limpia la sangre. Va a correr tóxica o espesa, gruesa. No queremos batallar con la alta presión, pero no queremos tomar agua. Ahora, una persona que ya tiene alta presión y está tomando agua suficiente y dice, pues estoy tomando mucha agua, no sé por qué la presión está alta. No basta tomar el agua, hay que limpiar el sistema. Entre más tóxico haya en la sangre, la presión va a tener siempre ese altibajo. Todo se puede corregir, amigos, todo se puede corregir. No nos quedemos, como les dije en un comienzo, con el diagnóstico asustados, porque esta puede ser el problema enorme. La mente hace el problema enorme. Si nos dieron un diagnóstico, muy bien, hay que atenderlo. Tenga la seguridad que va a poder corregir el problema sea cual sea. No, aún si le dicen, tienes cáncer, todo eso se corrige. Lo crea usted o no, se corrige. Si lo cree que se puede corregir, bien para usted. Y si no lo cree, mal por usted, porque se cierra puertas para liberarse de esa situación. Todos los problemas, por lo regular, todos los problemas de salud, nos los creamos nosotros. Por la manera en que vivimos, la manera que pensamos, las intenciones que tenemos. O sea, todo, todo cuenta. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir la vida con la libertad que la debemos de vivir, con la frescura que le da a uno cada día, cuando uno se levanta a respirar el aire puro, no importa que se diga, oh, el valle, todo el aire está viciado, no importa. Así como esta ciudad tan hermosa, Vaiselia, California, tiene tantos árboles, tiene muchos árboles, que son los que van limpiando el aire, los pulmones en usted son los árboles. Esos limpian el aire también. Todo lo que uno inhala, el aire que uno inhala, se limpia. Es por eso que les insistimos en que se alimenten bien, en que descansen bien. Que no se desvelen en tonterías, mirando tonterías. El descanso del cuerpo es muy importante, porque de esa manera el cuerpo responde muy bien. Ante cualquier ataque, ya sea de virus, de bacteria, de lo que sea, el cuerpo va a responder como debe de ser, porque para eso fue creado, para responder a lo que sea. Es cuestión de que uno sepa o comprenda que necesita escuchar al cuerpo. Así como cuando a usted lo invitan a comer y le sirven de varios platillos, todo se ve muy rico. Y usted ya está lleno, pero no quiere dejar pasar aquello o esto. Entonces, es un daño que le hace al cuerpo. Parece nada. Parece que no tiene importancia, pero sí la tiene. Porque todo lo que usted se comió antes no lo va a aprovechar, por más que le haya gustado. Si intentó rellenar con esto y con aquello, ese malestar que siente de llenura, que se estira inclusive lo que es el vientre, no va a aprovechar lo que se comió. Entonces, hay que aprender a elegir lo que nosotros comemos. Otra de las cosas que le estaba diciendo a esta persona, dice, me he puesto muchas pomadas, me han dado muchas pomadas para el dolor, me han dado pastillas para dolor. Las pastillas que uno toma, los antibióticos químicos que uno toma para quitar dolor, también afectan. O sea, no es lo mismo tomarse de vez en cuando una pastilla porque no soportó el dolor de cabeza a estar tomando para dolor todos los días. Eso afecta los riñones, o sea, intoxica los riñones. Entonces, el problema del nervio ciático no se va. Entonces, necesitamos ser un poquito más inteligentes en lo que decidimos ponerle al cuerpo para salir adelante de cualquier situación. Ahora, en el caso del problema de eczema, que muchas de las veces se ven los brazos totalmente enrojecidos, muchas veces está en todo el cuerpo, o simplemente en las corvas. Si todo donde son áreas más calientes puede desarrollarse este problema. Y a veces que está en todito el cuerpo. El eczema de acuerdo a donde se dé. Si es simplemente la zona de los brazos, esto nos va, nos está mostrando a nosotros que necesitamos aprender a soltar, a soltar cualquier situación del pasado, dejarlo ir. Si algo nos afectó desde niños y el eczema está en todito el cuerpo, inclusive en la cabeza, necesitamos reflexionar en ello. Como le decía a una persona, anota todo lo que te incomoda, todo lo que te ha afectado para que se diera el problema del eczema. Anótalo en una hoja, escríbelo. Cuando ya termines de sacar todo lo que tú sientes. Entonces, haz tu oración y dile a tu Creador, dile al Creador, no puedo con este paquete, quiero sanarme. Entonces, te entrego esto. Por favor, sáname. Y préndale fuego a la hoja. Que se vaya aquello. Y va a notar al día siguiente que ya no hay tanta comezón. Que inclusive se está tornando rosita en vez de rojo. Que se está quitando toda esa irritación, se va apagando. Aún cuando no tome nada y no se ponga nada. ¿Sí? Y si quisiese que eso se vaya más rápido, tendría que tomar algunas fórmulas para el sistema nervioso, para limpiar la sangre si hay tóxico en la sangre. Para limpiar intestinos, si están cargados, si usted es una persona que no tiene buenas eliminaciones, tendría que tomar algo así. Y obviamente el problema se va mucho más rápido. ¿Sí? Sé que ha estado usando también muchas cremas, esto y aquello. Pero usar cremas por años no es la solución. ¿Sí? Si el tiempo ha pasado de tal manera y el problema está todavía, ¿qué le quiere decir? Ahora está lo que es la ionización. Cuando se meten los pies al agua, se conecta a la maquinita y va sacando tóxico. Eso le hace mucho bien porque ayuda a sacar el tóxico de la sangre y le ayuda a que tome más agua. Y ahí cuando sale todo el tóxico, usted puede ver todo lo que se está removiendo del torrente sanguíneo, de los pulmones, del hígado, de los riñones. Entonces usted sabe que va a recuperarse más rápido. Hemos resuelto este problema en cientos de personas y problemas realmente serios, no como el que me mostró, sino serios, ¿no? donde son costras, la piel se ve, se parece al pavimento de gruesa, donde la persona ya ha tenido más de 10, 15 años con la situación y se ha recuperado, ha renovado la piel. Nosotros, también esto lo digo todo el tiempo, nosotros producimos millones de células todos los días. Estas células regeneran todo internamente y externamente. vamos regenerando. Entonces, ¿qué pasa cuando está una cáscara gruesa de piel que se ve muy áspera? ¿Qué quiere decir eso? Que nos quedamos atorados en el ayer. La piel, que es la que protege todos los órganos que protegen nuestra vida, nuestra vida, nos está diciendo que nos quedamos con un problema que nos afectó bastante el día de ayer. ¿No? No hay una persona que sea libre en su manera de pensar que sea feliz y que tenga eczema. Eso no va a suceder nunca. Jamás. Entonces, si usted, estamos dando la información porque si usted encuentra la causa, oh, dice, esta es la salida y va a salir. No se va a quedar prisionero ahí. Aprender a vivir es sumamente importante. Y ustedes pueden ver esta situación. No me gusta la política a mí. Sin embargo, si ustedes ven hacia México lo que está pasando ahorita en México, cómo ese gran hombre, Andrés Manuel López Obrador, que es un gran hombre, está intentando levantar al pueblo. Y les está ofreciendo todas las alternativas para que salgan de una situación. Sin embargo, la gente sigue empecinada en esto y en aquello que es hasta cierto punto decepcionante. Realmente se necesita un gran hombre de la talla de este señor presidente para hacer algo tan grande como lo que él está haciendo. Entonces, ese empecinamiento nos estanca y lo mismo es con la salud. Si estamos pensando siempre que no vamos a salir de esto o de aquello porque ya nos lo dijeron, pues ahí nos vamos a quedar patinando. pero yo les digo, me puedes hablar de un cáncer terminal, de un sida, de cirrosis, de lo que me quieras hablar. Y yo te digo que todo se puede regenerar. Si te dicen tienes osteoporosis y está ya muy mal, no importa. No importa. Tú te quieres sanar, te vas a sanar. Es así que es opción tuya porque el creador está contigo. No simplemente te creó y te aventó o qué hacemos nosotros con los hijos. Cuando tenemos una criatura estamos siempre al pendiente. Así está el creador también con cada uno. Es cuestión de que nosotros queramos vivir de diferente manera. Buscar otras opciones en la vida o como le digo a muchas personas, ver la vida por otra ventana. En la mayoría de las ocasiones, volviendo a lo que es el problema del nervio siático, hay personas que me han visitado con el problema, les he dado tratamiento, dice, ya no uso el bastón que traía, pero me invitaron a una fiesta, va a haber cerveza, puedo tomar y me pregunto yo ¿cuánto valoras tu salud? Porque le digo yo, ¿cómo no? Una cervecita para brindar, una copita para brindar, ¿está bien? No, no veo yo ningún problema. O no, dice, pero pensamos pasarnos la noche ahí. Bueno, ¿qué puedo decir yo? No te conviene, le digo, si tú quieres seguir gastando tu dinero, éntrale. Pero sí te digo, no te conviene. Si yo me pongo a limpiar la casa y todo, no es para traer carretadas de tierra y meterlas a la casa otra vez. La limpio porque quiero que esté limpia. También tu cuerpo debe estar limpio porque es una casa que debe estar limpia. ¿Para qué? Para que tú puedas tener éxito en todo lo que haces, lo que piensas, lo que proyectas. ¿Sí? Entonces, piénsalo dos veces. ¿No? Si quieres simplemente socializar con una copita basta, con una cervecita basta, ahora si ustedes se fijan en lo que es el sistema circulatorio, a las personas que padecen mucho de lo que es entumecimiento de las manos, de los pies, dolores de cabeza, varices bastante gruesas que se miran exageradas porque sale de la piel, o sea, sale, se ve bastante inflamada y como dicen ellas muy dolorosas, dice, ya me han sacado esa sangre molida de allí muchas veces, pero ahí está otra vez. No busquen el camino fácil porque yo les garantizo que si hubiese disciplina en todo, a las personas que tienen varices de ese tipo yo les digo, hagan un poquito de yoga, en la mañana se levantan, toman un poquito de agua tibia, medio limón, eso ayuda a desintoxicar su hígado, se acuestan en la alfombra y levantan una pierna, bien derechita y luego la bajan, luego la otra, eso ayuda a todo ese cableado que ustedes ven allí en rojo y azul, lo tonifican y no nada más a lo que se refiere al sistema circulatorio, estamos hablando aquí del sistema nervioso, del sistema linfático, todo eso que miran ustedes allí descarga en el hígado y a la vez absorbe del hígado el tóxico hacia afuera, hay personas que han tenido mucho endurecimiento de hígado porque se llenó de grasa y la persona no hizo nada, entonces cuando ya le hablan de trasplante y todo, entonces sí nos vienen a visitar, entonces ya le decimos nosotros mira vas a hacer esto y esto y esto para que tu hígado logre librarse, tiene todos los canales para librarse y hay hierbas que ayudan a ablandar todo ese endurecimiento y a sacarlo y si no me cree en la compañía a la que nosotros le compramos tiene lo que es el diente de león hágase una tacita de té abrala dos cápsulas en una taza de agua caliente y póngale dos cápsulas de diente de león hágalo si lo puede hacer tres veces al día y va a ver cuando vaya al baño lo que arroja parecen asientos de café donde va disolviendo va disolviendo todo lo que está acumulado en el hígado y usted puede notar en su piel también como manchas o asperezas de la piel o resequedad empieza a recuperarse o sea todo se soluciona todo es cuestión de querer es cuestión de ser de vivir no de existir sino de vivir recuerden que lo que nos hace diferentes a los demás animales es que nosotros pensamos imaginamos proyectamos y podemos proyectar bueno o malo positivo o negativo es opción de nosotros ahí donde está el libre albedrío del ser humano entonces usted quiere sentirse bien porque no despertarse con esa inquietud de hacerlo mejor y que no permitamos a nadie a nadie usarnos como títeres y cuando me digo no permitir a nadie que nos use como títeres me refiero yo a que no nos afecte lo que se diga de nosotros que no nos afecte bueno o malo agradecer a quien se expresa viendo nosotros porque no pero a quien se expresa mal ni siquiera un malestar nada como dice nuestro presidente hay que darle el derecho de expresarse entonces se dice que un barco no se hunde porque tiene toda el agua alrededor sino porque deja que el agua entre adentro así nos pasa a nosotros nos enfermamos o nos ponemos mal porque dejamos que aquello que se dijo aquello que oímos aquellos comentarios negativos de nosotros le dimos entrada no hay que dar entrada a nada de eso hay que aprender a vivir hay que aprender a mantener la luz dentro de nosotros cada célula de nosotros tiene luz tiene electricidad y cuando nosotros nos detenemos a ver que opina alguien o que no le caía fulano sotana mengana quien sea entonces vamos quebrando los foquitos dentro de nosotros y al ratito ya nos vemos enterrados no queremos eso para nosotros queremos ser útiles a los demás dar la mano cuando se nos necesita las venganzas y ideas así no le hacen daño a nadie más que usted más que a mí al que siente el deseo de vengarse ese es el que sufre nadie más todos esos cánceres cirrosis etcétera etcétera no es otra cosa que resentimientos guardados problemas guardados la vida no entendida no comprendida no dejemos a cada quien en su lugar dejemos que cada quien sea como es y seamos nosotros seamos no queramos agradarle a alguien que no voy a hacer así para agradarle a la vecina al vecino no seamos nosotros démonos un voto de confianza a nosotros mismos si el alimento no es importante no es tan solo el que llevamos a la boca sino todas las impresiones que nosotros recibimos a través de la vista del oído del olfato del tacto o sea todo cuenta porque podemos estar en un muy buen restaurante donde hay comida de calidad teniendo un buen momento con la familia o con la amiga etcétera etcétera y llega una mala noticia inmediatamente todo cambia para nosotros no estamos solos en el mundo así es que yo les diría que todo todo en la vida se puede solucionar todo no hay tal enfermedad que no pueda corregirse y esto que estamos esta gráfica que estamos viendo del eczema no se va a quitar con cremitas porque no es el problema no es externo es interno ahora si eso que tiene allí fuera por algo que le cayó agua caliente muy caliente y le hizo ampolla entonces si hay que aplicar cremitas pomadas lo que sea pero algo que salió solito del cuerpo viene de adentro y de adentro hay que sacarlo si la respiración como les he dicho antes la respiración profunda es muy importante ejercicio de respiración si usted lo hace por lo menos dos veces tres veces en el día ejercicio de verdad de respirar profundamente exhalar inhalar exhalar va a notar mucha diferencia en su energía porque la respiración ayuda a aumentar los glóbulos rojos a la gente que tiene anemia es gente que respira muy cortito porque no está contenta porque algo le afecta entonces si las personas aprenden a respirar especialmente si es una persona que tiene mucha debilidad hay que aprender a respirar en el principio puede ser que sienta mareo porque el oxígeno entra entonces puede ser que sienta mareo no importa descanse y vuelva a inhalar otra vez hacer respiración y si esto lo hiciera en campo abierto al aire libre ya sea en el parque o arriba en la montaña eso sería lo ideal pero si no tenemos quien nos lleve si no manejamos no hay que esperar a ir allá hay que ir al parque si está cerquita al parque y si no hay parque al menos adentro de la casa practicar respiración y cuando usted esté practicando su respiración imagine imagine como oxigena su sangre no esté queriendo respirar y pensando en los problemas porque no le va a servir de nada vean porque es importante meditar meditar es un enfoque es una disciplina donde uno se enfoca en algo que uno quiere eso es meditar entonces si nosotros vamos a hacer una práctica de respiración y nos encerramos en el cuarto pero esto no tiene barrera no no tiene límite la mente como puede estar aquí puede estar en el otro continente no tiene límite y por lo tanto hay que aprender a gobernar la mente que puede ser nuestra mejor aliada nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga no una persona se puede enfermar por porque le entregaron un diagnóstico equivocado de alguien más se lo dieron y de repente se pone grave aún cuando ella iba simplemente por por un examen así es que yo les digo y eso está comprobadísimo se ha hablado tanto de eso de todo lo que puede hacer la mente por ti a tu favor o en contra entonces por qué no usarla por qué no manejarla a nuestro beneficio todo eso se puede es cuestión de querer y como lo decimos siempre si no tienes idea de cómo se hace esto si quieres tienes preguntas siempre puedes llamar siempre nos puedes llamar y con gusto te vamos a decir mira las cosas se hacen así 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 o si tienes si estás tomando tú algún tratamiento de lo que sea que te hayan dado no te sientes bien nos puedes llamar y ya te vamos a sugerir que hagas esto o que hagas el otro pero tu salud siempre vas a poder conquistarla siempre porque esto no es no es algo muerto está vivo el cuerpo es por eso que siempre le decimos no te hagas esto no te hagas el otro no te operes no le metas algo que no tiene vida adentro porque no responde igual que tu cuerpo más bien corrige lo que tienes ya es como cuando usted compra un carro caro que trae su propio filtro y vas a un lugar y te quitan el filtro y te ponen uno desechable cuando el tuyo no era desechable si entonces así tus órganos no son desechables son maravillosos y tú tienes que cuidarlos y si alguno se daña puedes corregirlo puedes ayudarlo a que se corrija a que se regenere si porque las células como dije antes se producen millones y esas van a donde son necesitadas si tu intestino está trabajando bien está liberando todo el tóxico si tus pulmones están oxigenando bien la sangre como debe de ser si tus riñones están limpiando la sangre como debe de ser no tienes por qué no producir los millones de células que se ocupan entonces no tienes por qué no regenerar algo que se haya dañado anímate trátate si tienes dudas que porque te sientes así o esa de poder corregirte llámame podemos dialogar de cómo se puede corregir el problema más rápido y como dije antes deja a cada quien en su lugar deja a cada quien ser lo que es porque cada persona con la que tú te topas es un espejo de cuerpo entero para ti si esa persona tiene la capacidad de producirte dolor de cabeza esa persona te está diciendo dónde estás fallando si o sea tenemos que apreciar la manera de ser de los demás sea esta cual sea porque eso nos va a ayudar a transformarnos a ser mejor de lo que somos porque siempre podremos ser mejor de lo que somos nadie somos perfectos por eso estamos en la tierra quien es quien fuese perfecto no estaría aquí así es que veamos la vida de esa manera y vamos a lograr mucho más a ti que se te caía tanto el pelo vas a ver que ya no se te cae tu pelo que me decías que tenías miedo peinarte porque era un montón de cabello y que no te querías lavar el pelo que esperabas hasta dos semanas porque a lo mejor se te caía mucho más vas a notar que ya no se te cae tu pelo si o sea aprender a vivir es importante se puede decir que es la llave para ser feliz para estar saludable y no hay nada como estar saludable porque el dinero no es la felicidad para nada no absolutamente para nada estar saludable tener armonía eso es lo que vale porque puedes vivir feliz donde quiera que estés tienes ideas de qué cocinar de qué preparar aunque no haya sido al mandado aunque no haya aparentemente nada tú vas a hacer un platillo de nada con lo que encuentres tal vez unas calabacitas unas papas lo que encuentres unos camotes o sea uno puede resolver todo muy fácil la vida es más sencilla de lo que nosotros imaginamos se nos ha llenado de tanta pacotilla que cómprate esto cómprate el otro que debes tener aquí que debes tener allá el cuerpo si te fijas bien no ocupa de nada de eso ocupa ser libre eso es todo lo que se ocupa ay amigos ha sido un placer para mí estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho a todos los que nos han mandado varias preguntas que nos han pedido varias cosas que digamos y todo eso y a los que todavía no hemos contestado lo vamos a hacer no se desesperen si yo no contesto luego hay veces que cuando tengo mucho trabajo en la oficina pues se me hace difícil pero no los ignoro si me interesa me interesa comunicarme con ustedes y lo voy a seguir haciendo muchísimas gracias les deseo muy buen día les deseo muy muy buena salud y no se olviden de llamarnos si 559-688-2063 o al celular 805-2272 la misma área 559 y estamos aquí en Tulare en el 752 al west de la avenida Inyo en Tulare California para servirles muchas gracias muy buen día muy buena salud hasta siempre gracias 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 gracias